No hubieran los pobres que están en prisión Oye, espera Muchos hermanos presos Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasámoslo Tengo muchos enemigos, nunca me puedo ¿Cómo? Nunca me puedo Y por eso es que Yo hablo con mi banda Lo he rido acá Si te sientas en el cuello te mueres sin nada Aquí no hay miedo, cabrón Oye, oye Por eso es que yo hablo con mi banda Al almero le compramos los delitos